Hola amigas y amigos, hoy vamos a hablar de un lugar que nos trae evocaciones románticas de una Málaga ya pasada. Me refiero al barrio de La Coracha. Como digo, este barrio nos inspiraba esas evocaciones de cuando éramos niños que pasábamos por el barrio de La Coracha, que jugábamos por aquellos lugares tan cercanos a, bueno, en nuestro tiempo ya, tan cercanos al parque y que nos gustaba meternos por aquellos lugares cercanos a la Alcazaba y tal, y que hoy, pues por desgracia, eso ya ha desaparecido. Ahora lo que nos evoca son aquellos recuerdos últimos de La Coracha, donde su decrepitud era patente y veíamos que aquello tenía un mal final. Hoy aquello ya ha desaparecido. Pero muchos se preguntan qué es una Coracha. La Coracha es un trozo de muralla o de, digamos, camino murado, murado por los dos lados, donde hacía de que las gentes que vivieran en una fortaleza pudieran trasladarse de un lugar a otro por medio de este muro, es como una calle con dos muros y se sentían protegidos de cualquier ataque del exterior. En el caso de Málaga, bueno, había dos Corachas. La Coracha terrestre, que se internaba en tierra, iba hacia donde había pozos, donde iban a trabajar sus campos, etcétera, etcétera, y había otras que eran las marítimas que iban, en el caso de Málaga, hacia lo que estaba abajo de la Coracha, que era el puerto, el antiguo puerto de nuestra ciudad. Bueno, pues, como digo, la Coracha terrestre, Málaga, es lo que iba desde el castillo de Gibralfaro hasta la Alcazaba, que se entraba por la puerta del socorro, que le llaman, y que tenía esa entrada. De modo que el que tenía que ir a la Alcazaba bajaba de Gibralfaro por la Coracha, por dentro del muro de la Coracha, y llegaba al castillo. Y los que hacían uso de la Coracha marítima eran los que iban al mar, pues, porque tenían que embarcarse, porque tenían que trabajar en el mar, porque querían, no sé, bañarse en la playa. La cuestión es que aquello les defendía de cualquier ataque exterior. Con el, ya con el, siendo ya Málaga ya cristiana, ya no temiéndose el que las fortalezas fueran a ser atacadas, porque hay que decir que estas Corachias tenían un carácter totalmente defensivo, no eran ofensivas para nada, eran totalmente defensivos. Sin embargo, los que se llaman las Torres Albarranas, las Torres Albarranas sí, eran defensivas, lógicamente, pero también ofensivas. Desde allí, pues, disparaban las flechas, etcétera, etcétera. Pero estas eran totalmente defensivas. Bueno, pues, ocurrió de que ya en tiempos más modernos, los siglos XVIII, siglo XIX, muchos de los malagueños, al no tener que, digamos, sentirse protegidos por estas fortalezas, lo que decidieron fueron construir sus casas junto a los muros de la Alcazaba. De hecho, en muchas ocasiones, utilizaron los cimientos de estos muros para coger material para hacer sus casas. Con el tiempo, las murallas quedaron en desuso, las murallas de la Coracha quedaron en desuso, y en el caso de la Coracha Marítima, se fueron construyendo allí un barrio de gente obrera, humilde, muy trabajadora, que eran, que construyeron el barrio, pues, con los materiales que había de las antiguas murallas. Y, por el otro lado, también, en lo que era la Alcazaba, en la afuera de la Alcazaba, y dentro de la Alcazaba se construyó otro barrio que se llamaba Asa de la Alcazaba, se llamó Asa de la Alcazaba, donde vivían muchos malagueños muy humildes, generalmente todos relacionados con el mundo del mar, de la pesca, que iban a los barcos a estivar o a desestivar los barcos, todo relacionado con el mar. Hay que decir que hubo un tiempo en que nuestro recordado e insigne político, don Antonio Cánovas del Castillo, tuvo una peregrina idea, y fue la de destruir aquel barrio de la Alcazaba, digamos, desmochar ese montículo, y quitar todo para hacer un barrio residencial, lo cual, pues, fíjense lo que traería. En principio desaparecería la Alcazaba, los restos de la Alcazaba, y ya nunca más se sabría de ello. Menos mal que don Juan Temburí tuvo la feliz idea de reconstruir la Alcazaba, que les costó sangre, porque hay que decir que, al no haber faltado parte de los cimientos de la Alcazaba, pues, se la vieron y se la desearon para ser una Alcazaba lo más parecida a la ya desaparecida Alcazaba. Bueno, pues, llegando a este punto, quiero hablar sobre una acotación que me hizo mi buen amigo don José Antonio Párraga Rivas, que sobre lo que comenté en unos capítulos pasados sobre Salvador Rueda, que yo decía que Salvador Rueda tenía su casa en La Coracha. Eso es algo que repetimos muchos investigadores y historiadores de los temas de Málaga, pero no es cierto. José Antonio Párraga me hizo ver, y llevan a toda la razón del mundo, de que Salvador Rueda no vivió en La Coracha, sino en Asa de la Alcazaba. Es decir, Asa de la Alcazaba es esto que ven ustedes aquí, es este barrio. Hoy, si hiciéramos este cuadro, serían los muros de la Alcazaba, porque está ya rehabilitada la Alcazaba y tal. Y ya estas casas no existen. Y lo que es La Coracha es esta parte de aquí, con lo cual están prácticamente juntas y de ahí la confusión cuando decimos que la casa de Salvador Rueda estaba en La Coracha. También José Antonio Párraga me hace me cuenta una anécdota que ocurrió el día que falleció don Salvador Rueda Santos, este poeta que como saben ustedes era un poeta de fama internacional, apreciado en todo el mundo, y que él decidió vivir en Málaga y morir en Málaga pese a la precariedad de medios que tenía, ya que incluso en Buenos Aires le habían ofrecido el vivir allí a Tutiplén, como se suele decir, pero él no quiso estar allí y quiso venirse a Málaga y en Málaga pues como que no lo tratamos como se debería haber tratado a un personaje como él. Y me cuenta José Antonio Párraga que el día de su fallecimiento unos hombres, parece ser que era media docena de hombres, fueron a la casa de Salvador Rueda con un ataúd y metieron a Salvador Rueda en el ataúd y a hombro lo sacaron de la casa para llevarlo al cementerio de San Miguel que no dista mucho de allí. Y bueno, lo curioso fue de que una mujer que creo que era pariente de José Antonio Párraga al ver que se llevaban a Salvador Rueda y que nadie le acompañaba y a ella esta mujer le dio una gran tristeza sabiendo la clase de persona que era Salvador Rueda entonces esta mujer se bajó de la casa cogió un paraguas porque era un día que amenazaba lluvia y acompañó el féretro al féretro hasta el cementerio cosa que en aquella época en los años 30 no era costumbre de las mujeres acompañar a los féretros ¿no? y aunque algunos decían bueno es que era un familiar se hizo algún comentario y tal la verdad es que simplemente fue una vecina que se apiadó de aquel hombre de la memoria de aquel hombre y lo quiso acompañar también ya he llegado a este punto como estamos hablando del barrio de Asa de la Alcazaba y de la Alcazaba como barrio comentar que en lo que se llama la puerta del Cristo una puerta muy conocida antiguamente había allí un retablo con un Cristo ya desaparecido y allí pues vivían los vecinos y cuando iban a trabajar y tal pues encomendaban a este Cristo bueno pues en ese mismo rellano de la puerta que hace como una como una curva hasta salir a un patio que hay detrás de la Alcazaba pues vivía José Antonio Párraga y él me cuenta de que en una ocasión aquella sucedió un hecho que bueno pues muchos lo conocemos y que dio en que aquella zona se llamara el Cristo por el Cristo que estaba en el retablo el Cristo de los tres huevos le decía y era porque había habido un malagueño que se iba pues a hacer negocios a ultramar allán de los mares y antes de irse pues como lo tenía muy crudo pues se encomendó al Cristo y le dijo que por favor que le ayudara y que si saldría bien con bien de aquel empresa aquella empresa que iba a empezar pues que le haría un regalo que nunca le hubiera hecho nadie y que hubiera y que sería un regalo muy particular que nadie habría visto nunca y efectivamente este hombre se fue a tierras extranjeras y cuando volvió como volvió y habiendo triunfado en su empresa en su en ese en esa en esa empresa que él había empezado pues le trajo al Cristo verdaderamente algo que no había visto nadie y eran tres huevos de avestruz que los colocó allí delante del Cristo a partir de entonces llamó el Cristo de los tres huevos era aquello muy curioso porque los malagueños entonces no conocíamos ya no los huevos sino lo que eran las avestruces porque entonces no teníamos documentales de la dos no teníamos apenas cine no teníamos ni televisión ni internet aunque muchos de los jóvenes no se lo crean pues no teníamos nada de eso no teníamos el wifi no teníamos nada de eso entonces nadie sabía lo que era un huevo de avestruz no sé que lo hubiera visto en un libro de geografía o en un libro de naturaleza y aquello llamó mucho la atención luego cuando entramos en este en esta en esta puerta del Cristo traspasarla pasamos a otra a otra zona del Alcazaba que es curioso también porque hay otra anécdota y es que nada más entrar nos encontramos con una gruta que hay enfrente que actualmente tiene una valla y tal donde estaba la Virgen de Atocha pero los malagueños le llamábamos la Virgen del Chasco y era porque cuando íbamos a ver aquella Virgen de Atocha que posiblemente la pusieron allí los cristianos no tengo ahora referencia de esto pues cuando veían se asomaban a ver la Virgen de Atocha veían que era el busto o sea de cuello para abajo de una Virgen en piedra tallada en piedra pero le faltaba la cabeza por la razón que fuera pues aquella Virgen perdió un día la cabeza y nunca más se supo de ella y entonces cuando la gente iban a ver a la Virgen de Atocha y veían aquella Virgen de Cabeza pues dicen que se llevaban un chasco de ahí la Virgen del Chasco sobre el tema de la Alcazaba y Coraxia como saben ustedes podríamos estar hablando aquí horas y horas y no terminaríamos nunca porque hay mucho de lo que hablar pero bueno ya hablaremos en otra ocasión de otros temas así que si os ha gustado por favor darle al like el dedito para arriba y nos vemos la semana que viene muchas gracias a todos y nos vemos